Voy a comenzar la sesión en relación al tema. Le he puesto un enlace a los que ya tienen el chat. Vuelvo a publicarlo. Bueno, ahí está el enlace donde están algunos temas que vamos a ver. Después también esa es la línea de investigación. Y, lógicamente, el curso que se les ha compartido a través de diferentes medios, se les va a volver a poner acá. Bien. También se les ha invitado al Google Classroom para que se inscriban. Bueno, como verán, hay bastante material y es interesante que se organicen y definan, pues, si se quedan o se van. Pero el curso tiene que seguir en el tema que nos toca cada día. Entonces, voy a hacer la dinámica. Comencemos, porque ya son 4 y 13 minutos. Yo, más o menos, hasta 5 o 6 minutos antes de las 6, voy a ir a clase porque después tengo que dejar la plataforma para volver a entrar, pero con otro curso. El curso, como se explicó ayer, tiene varios temas y voy a presentar en la pantalla varios aspectos que quisiera compartir con ustedes. Primero, mencionarles que tenemos un curso, una plataforma, que es este de acá. Bueno, vamos a ponerlo mejor así. Modelo de gestión empresarial. Tiene una serie de materiales. Bueno, pues, ahí está los que me han aceptado la invitación. Se les ha enviado a todos los que estaban en la lista de Excel que me ha llegado. Y vamos a comenzar, pues. El trabajo de la clase está detallado semana a semana. Y vamos a comenzar con la semana 1. Acabo de poner un segundo enlace que lo vamos a ver después en la segunda hora. Y vamos a dejar una actividad para la próxima semana. ¿Está bien? Como dije ayer, son actividades síncronas, que son lo que hacemos en clase, más actividades asíncronas, que es lo que se hace entre semana y semana. O sea, yo he tenido clase ayer con ustedes, hoy también. Y les voy a dejar una actividad para que lo vayan haciendo y lo pongan en su blog. Ustedes tienen un blog, que el enlace también me se ha enviado, ¿no? La invitación también. Yo creo que... Aquí está. Aquí está. Aquí está el blog. Este es otro curso, porque este es otro level, porque este es un curso para aliancistas, por si acaso. Este es un curso para cremas. Entonces, en la opción chat... Voy a dejar de compartir, porque desaparece la opción chat cuando comparto. Ahí pongo pegar. Ahí está el blog. No, este es el blog, que ahí debe poner sus tareas. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla. Entonces, estábamos acá. ¿Está bien? Entonces, la tarea que deje en la segunda hora, la tienen que hacer en el blog y presentarlo o compartirlo, sustentarlo en la semana que viene. ¿Está bien? Yo no me hago problemas, haya un alumno, haya dos, tres o cien alumnos. Por ejemplo, la semana pasada, hemos editado a los ingresantes una semana, un total de 140 alumnos. No, a mí no me hace media que sea uno, dos o muchos. Lo importante es estar preparado y hacer la clase lo más llevadera y aplicada posible. Bien, entonces, ustedes tienen acceso a este Google Classroom. Y vamos a comenzar mencionando ya mucho de lo que hemos presentado ayer, que está acá. Pero no está de más mencionarlo, ¿no? Aquí está la plataforma que integra todo. Esta plataforma tiene, pues, toda la información. Y aquí está la lista de asistencia. Formulario de asistencia. Entonces, acá ingresas y marcas tu asistencia. ¿Está bien? Después hemos visto el sílabo, hemos explicado cada parte del sílabo. Son seis temas, cinco temas en realidad. Este tiene dos acá, dos temas. Y básicamente vamos a desarrollar semana a semana estos temas, pero con un enfoque aplicado, ¿no? Dice así, el curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos que veamos y ver en la ingeniería, tanto industrial como sistema, su aplicación en casos. Felizmente, el desarrollo de nuevas aplicaciones hoy en día, como van a ver en la segunda hora, permite graficar los temas calientes, que le llamamos, temas que tienen mayor implicancia, sobre cualquier línea de investigación. Y no vamos a hacer cualquier línea. Cada especialidad industrial y sistema tiene nueve líneas de investigación, que son los marcos sobre los cuales ustedes deben desarrollar los temas de su interés en la especialidad. Y después viene, pues, el material que está también en la e-builder. Y después, aquí están las líneas de investigación, que es la que vamos a hablar en la segunda hora. Un libro del modelo de gestión empresarial, que es el que se usa bastante. Este libro está todo completo. Después hay libros de logística. El tema de logística es muy amplio en el curso. Está el blog que ya les he presentado. Y también tenemos acá el material que muestra, pues, que ustedes en cuál están. Algunos dicen que son mileniales, otros que son generación Z. Vamos a ver. Y por último están las competencias que buscamos desarrollar en el tema educativo. Estas competencias las hemos visto también detalladas en el sílabo. En este sílabo. Aquí está la competencia. ¿Por qué es necesario hablar siempre de competencia? Porque al final del curso debemos comprobar que realmente conoces los temas relevantes en relación a lo que buscamos al inicio del curso. Y eso se llama competencias. Bien. Entonces, ese es el primer punto relacionado a LiveBinder. Un segundo punto es este de acá. Modelos de gestión empresarial. Aquí hemos visto ayer varios estudios del Weclet. Es bastante completo. Tiene todos los enlaces. Y hemos visto varios temas, ¿no? Por ejemplo, quizá este es un video sencillo. Aquí está el esquema del modelo de gestión que resume un poco lo que explicamos ayer con un gráfico. qué es el modelo de gestión, cómo sirve para la educación de ustedes, que tenemos estos cinco temas. Vamos a buscar obtener resultados que permitan que las competencias de análisis crítico, observación y mejora de su profesión permita a través de un sistema de evaluación que vamos a hacer sincrónico y asincrónico, ¿no? Todo este campo es sobre el sistema empresarial, ¿no? Eso es lo que vamos a orientar nuestro trabajo. Hemos hablado de cómo ha habido la evolución de la industria 4.1, de 1.0 a 4.0. Eso es en el campo del esquema. Aquí tenemos los contenidos digitales, que es un blog que resume todo. Hemos visto ayer esto. Estoy haciendo un repaso de lo que hemos visto para comenzar la sesión del día de hoy. Entonces, hemos visto también información de la industria 1, 0 a 4.0. Después, aspectos importantes de la primera revolución industrial a la última, que es un poco, esto a modo de resumen, podemos decir que hay una evolución. Nosotros como ingenieros tenemos variedad de tecnologías, algunas de la 1.0, otras de la 2.0, la 3.0 y algunas industrias en el país tienen 4.0. Y aquí se debe esa diversidad porque no hay un estándar. Lo dijimos ayer, cuando hicimos una aseveración, que el desarrollo tecnológico para las organizaciones tiene que llevarse a cabo en paralelo con una promoción e implementación de políticas de Estado. Entonces, vimos que en el país no hay una consistente y de mediano plazo políticas de desarrollo en el sector de producción, manufacturero, que permita a las organizaciones invertir sostenidamente en mejora de su calidad, productividad, eficiencia. Bien, eso, al no hacerlo el Estado, se hace en forma de iniciativa por los sectores, las empresas. Y ahí viene la diversidad de avances en la productividad y eficiencia en los diferentes sectores que tenemos. Bueno, acá se hace una explicación muy detallada y el tema que me gustaría hablar es esto, la fábrica inteligente. Sabemos que hay edificios inteligentes, hay organizaciones inteligentes. La palabra inteligente está más relacionada a cómo la tecnología hace que tú te comuniques y establezcas las redes lo más eficiente. O sea, que aproveches el máximo el proceso o los resultados del proceso y optimizas el tiempo. Entonces, en la nueva revolución industrial no ha hecho sino multiplicar la velocidad y el alcance y el impacto de las herramientas que surgieron en el periodo de la revolución que se habla acá, ¿no? Internet de las cosas. Pero sí existe algún estandarte de esta nueva era, como son las fábricas inteligentes. Lugares de producción en los que los dispositivos están conectados entre sí con el objetivo de determinar las barreras entre la demanda, el diseño y la fabricación. El objetivo, que la producción sea más eficiente y reducir costos de fabricación. De nuevo, puede parecer que hemos tocado techo, pero nada más lejos de la realidad. Los avances continúan y lo que algunas películas mostraban como futuristas ya están aquí. No hay más que echar de vista atrás y recordar el coche volador de la película de Regreso al Futuro, que en nuestros días ya es más que una realidad, que una ficción. Bien, esto es interesante como resumen, digamos, pero lo que podemos mencionar es que ya no nos llama la atención el desarrollo y nuevos cambios. El problema es que estos cambios que se dan en el país son así pinceladas o de algunas empresas que tienen capital y han priorizado esa etapa. Pero como país no hay esa promoción. Hay algunos temas que se hacen, pero que el problema no es promover dispositivos legales, sino de la mano de eso que haya una acción efectiva en el mediano plazo del Estado, que es lo que se adolece por lo que en este domingo vamos a tener lecciones. Y muestra clara es que no tenemos un candidato idóneo, ¿no? Y menos, el día de hoy me doy con la sorpresa, de que quién es, si en caso lo vacan a Johnny Lescano, ahí viene señorita Carol, ¿quién va a ser la primera vicepresidenta? Señorita Carol, ¿quién está? Buenas tardes, ingeniero. ¿Quién es un hombre o una mujer? La primera vicepresidenta de Johnny Lescano. No, no tengo enterado, no estoy enterada de ese dato, profesor, disculpe. Es una mujer que no llega a los 40 años, que es enfermera, ¿no? Porque sea mujer hay que menospreciarla, pero que ha trabajado dos años, en 20 años de ejercicio profesional, solamente ha trabajado dos años. Y no sabe dónde está parada en política. Y esa va a reemplazar a Lescano si lo vacan, que es probable que lo hagan. Bueno, entonces, ese es el tipo de inmadurez, no es por hablar de Lescano o tal partido, sino, les pongo como ejemplo, ¿no? Vivimos en un país donde la informalidad política, lo que se ha trastocado en entender el país como una acción de servicio, ha pasado, pues, a una acción de favoritismo, de ventaja para uno. Entonces, eso es una de las razones por las cuales el país, en forma integral, no avanza en sus políticas de desarrollo. Bien, entonces, volvemos acá. Y aquí está lo que mencionamos en un momento dado, el cono de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué es esto del cono del aprendizaje? Y eso es bueno que lo manejemos, porque nosotros tenemos datos, un conjunto de datos escritos, es un texto, un conjunto de textos relacionados, es un conocimiento, y la inteligencia es la información capaz de crear nueva información con esos conocimientos. ¿Y qué es la conciencia? ¿No? Es la inteligencia capaz de percibirse y de solidarizarse, como lo que estamos comentando, con otras realidades. Y capacidad de comprender, o comprenderse, o de transformar, o transformarse. Entonces, o sea, existe ejemplos de otras realidades, por ejemplo, hace más de 40 años o más, Corea, el sur, era menos desarrollado que Perú. Han pasado más de 40 años y miren la diferencia. Entonces, y la población más o menos era la misma. Entonces, eso un poco no depende del país, depende de cómo se desarrolla la simbiosis de cómo administrar un país, cómo las leyes se deben implementar y cómo es el trabajo de cada unidad, ¿no?, que vienen a ser las empresas. Entonces, esto lo hemos visto de la industria 1.0 a la 4.0. Pero aquí está un tema que me interesa compartir. Miren, el aprendizaje, ustedes que ya están por regresar, su aprendizaje más es lo que yo hago, haciéndolo. Más que leer o escuchar, ¿no?, o ver imágenes, ¿no?, o ver una película. Yo quizá les puedo pasar un video, les puedo hablar bonito, eso ustedes lo leen o lo ven, y eso no. Por eso es esfuerzo mío de darles todo el material desde el inicio. Es para que ustedes, porque ya van a terminar, lo peor que pueden hacer es sentarse, mirar, aceptar pasivamente y terminar haciendo más de lo mismo. La idea es haciéndolo, participar. Es actitud crítica, hacer cosas. Y van a ver, en un ratito les voy a mostrar, en la segunda hora, cómo se puede hacer cosas con la información que tenemos. Y van a tener que hacerlas si quieren quedarse en el curso, ¿no? Porque a mí, con la sinceridad del caso, me interesa que todos aprueben. No me gusta desaprobar, algunos que han sido alumnos míos, verán que yo no pongo las cosas difíciles. Pero sí, exijo mínimo asistencia a clase, mínimo darles evaluaciones, mínimo hacer sus trabajos, ¿no? Es como un contrato, ¿no? Al inicio de clase hacemos un contrato. Ustedes hacen su labor, como alumnos que van a aceptar el curso con las reglas del sílabo, hacen su labor. Y yo también hago mi labor, ¿no? Me preparo, hago amena las clases, materiales, cumplo con los tiempos, ¿no? Entonces, ese es un contrato, es un ganar-ganar. Ganan ustedes con unas buenas clases, pero ganar con buenas clases no significa que yo miro, veo y nada más, ¿no? Para yo ganar es aprender. Y se aprende, como verán en el gráfico, haciendo. Entonces, y el otro que ganas es el profesor, porque qué satisfacción la mía, que todos aprueben, que todos en el futuro lo que hemos compartido en estas horas les sirva para ustedes, ¿no? Ese es en realidad el mensaje de todo buen curso que se debe dar. Bien, entonces, ya explicamos estos gráficos, explicamos el video ayer de esto, vimos también el ISO y vimos algunos temas acá relacionados a... Vamos a poner un poquito más grande. Vimos la gestión por procesos, eso lo vamos a ver ahorita. Acá hay varios modelos de gestión, ¿no? Y el ISO de Canva, ¿no? Un modelo de estará, variedad de temas que hay, realmente hay mucho, mucho. Por ejemplo, este es un curso muy bonito, este de acá, que les sugiero para su formación hacerlo, ¿no? Es un curso de cursos, ¿no? Cada uno de estos enlaces es un curso. Acuérdense, jóvenes, que ustedes al egresar no se van a llevar nada físico. Yo hace 50 años, cuando salí de la FIS, llevaba un brazo, me compré mi manual de Formoso, tremendo manual, de industria de procesos químicos, y mi manual de Perry, de producción. Chacontento, tenía como un diccionario ese grande. Eso era lo que tenía yo. Papel, impreso, lógicamente. Pero, hoy en día, ustedes no se llevan, nada, todo es digital. Entonces, y con la salvedad, que, en dos años, si es que no se actualizan, vuelven a cero. Entonces, ahí es donde sus competencias, sus capacidades, de estar vigentes profesionalmente, requieren una mayor dedicación. Entonces, estos cursos tienen un montón de aplicaciones. miren, cada uno de estos cuadraditos son cursos. Lógicamente, yo no voy a ver esto en el curso, ¿no? pero sí le sugiero. Y el primero, que es el que, tiene un montón de cosas. ¿No? El señor, este, Stimbla, fue el que, hace muchos años, ya no está, esta plataforma activa, pero desarrolló este curso, ahí está toda su clase. ¿No? Tiene como, ¿cuántos módulos tiene? Módulo 2, 3, y eso es un curso, nada más. Stimbla, es uno que ha trabajado bastante el tema del modelo de negocio. Bien, como verán, yo no quiero apabullarlo de cosas, primero hablemos así en sencillo, ¿no? Somos ingenieros, ingenieros industriales, no sé si hay alguno que de sistemas, señor Ancay, ¿usted es de industrial o de sistemas? Yo soy de la carrera de industrial ingeniero. Gracias. Entonces, todos somos industriales. Entonces, el tema de ingeniería industrial es muy importante porque nos centramos en una organización llamada empresa que puede ser productiva, manufacturera o de servicio. Y hay dos elementos claves, ¿no? Entonces, en alguna de las áreas tengo que ver cuál es la que genera más valor. Todas las áreas o todos los procesos, hay procesos que simplemente son continuación y hacen actividad repetitiva. Hay otros procesos que son críticos y que si hacen baja un nivel de eficiencia, repercute en la economía de la organización. Entonces, hay que siempre cuidar ese tipo de aspectos críticos en una organización. De eso se trata el ingeniería industrial. y por eso tenemos varios modelos, ¿no? El señor Stieplan lo que hizo fue con gran éxito identificar una metodología que ocurría lo siguiente, ¿no? Normalmente los cambios eran cambios en áreas o cambios con nuevos métodos, pero se olvidaba que la organización en sí por el efecto de las nuevas formas de organización y tecnología también cambiaba. O sea, no cambiaba el proceso por el efecto de la tecnología, sino toda la organización. Y él desarrolló una propuesta visual que le llaman el CAMBAC que muestra ambas cosas, ¿no? muestra los elementos críticos, pero también muestra los proveedores, el concepto de consumidor, el elemento de contabilidad posto, ¿no? Lo integra muy interesante y después el libro que les he puesto al inicio, el libro del curso y que lo pone en forma visual, ¿no? en ese sentido es este material, ¿no? Que les digo estoy acá. Si hablamos, esto le he puesto para lo de ingeniería del sistema, un avance de lo que le he mencionado de la falta del Estado, el Estado en octubre del año pasado, septiembre, octubre del año pasado, ha dado un proceso de política para desarrollar la transformación digital en el país, ¿no? En este momento el profesor Wester Sela está en el Ministerio de la Presidencia como asesor en inteligencia artificial, ha dado algunas políticas de inteligencia artificial para el desarrollo en el país, pero son, digamos, pequeños esfuerzos, pero que no, digamos, todavía podemos decir que ya eso lo vemos, tiene que darse sostenidamente en el tiempo como he mencionado. Bien. Entonces, como vemos, hay bastante información, no es cuestión de apabullar los de ustedes, sí, pero, pero es bueno que se interesen, ¿está bien? Se interesen, ¿por qué? Clases que no vienen van a estar perdidos. No voy a repetir, profesor, no vine, soy aliancista, repítanme, no. Y todas las tareas que se van a poner en el blog quedan registradas minuto, hora y segundo en el blog, porque ustedes van a ser autores. Entonces, ya depende de la dinámica que le den, el tiempo que le asignen ustedes, ya como profesionales que ya prácticamente son, tienen que saber administrar sus tiempos. aquel que me pone una excusa, le iré si regular, ¿no? Pero, realmente, un ingeniero no debe poner excusa, soluciones debe extraer. ¿Eh? Bien, entonces, hay varias cosas que quisiera mostrar en este tema de modelo de gestión, ¿no? Quizá lo que muestra es esto, que es lo que quiero poner, casos de modelos de negocio. Caso. Estoy sintonizando hasta las cinco y ahí comienzo la parte que práctica. Caso de modelo de negocio. Casos. Por ejemplo, existe una tendencia de mejora de los telares, ¿no? a una tipo de línea de producción, a una, esa línea hacerla automatizada a través de un robot y ahora el robot que sea auto, digamos, se corrija solo y tenga autonomía por internet, ¿no? Entonces, hay un campo amplísimo acá que, si se puede dar cuenta, este plazo de mejoras ha sido muy, muy corto frente a todo lo que ha sido las anteriores revoluciones. Y esto lo podemos ver acá. En la cuarta revolución tenemos un manejo un poquito más de por etapas, ¿no? Casi muchas áreas ahora en la logística se manejan con pequeños robots. Un éxito del señor Steve Black de su metodología es que revolucionó el concepto de análisis del modelo con lo que le llamamos metodología ágil. ¿Qué es una metodología ágil? por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos, ¿no? Una metodología ágil es cuando yo quiero algo pero no tengo idea concreta de cómo hacer el producto que quiero. por otro lado el que va a desarrollar el producto para este esta necesidad que quiere la persona que quiere contratarlo entonces sabe mucho de aplicación en el desarrollo pero la persona que quiere algo y no sabe cómo definirlo entonces quiere contratar a esta otra persona. El problema viene a ser que el técnico no sabe bien lo que quiere el otro cliente y el cliente no sabe bien detallar lo que quiere como producto terminado. Entonces ¿qué sucede? Aquí nace una nueva forma de trabajar es el cliente le dice yo quiero esto el técnico lo usa su aplicación y le da un prototipo ese prototipo lo muestra al cliente y el cliente le dice no está interpretando lo que yo quiero haga estos cambios hace los cambios vuelve a modificar el prototipo y saca la versión 2 de ese prototipo lo vuelve a revisar y ya más o menos tiene algo de lo que quiere lo deja sus observaciones y le pide que haga modificación al siguiente al equipo y hace otro prototipo y así va ajustando para que al final ya cuando el prototipo después de varias correcciones logra la casi 100% de lo que quiere el cliente ya el técnico ha logrado o el empresario o el proveedor ha logrado lograr ese match y ese proceso que al inicio ninguno de los dos sabía el producto que iba a tener final ese proceso de ir recantando con prototipos y pruebas y prototipos para tener el producto final ese es el inicio de lo que se llama producción ágil y en el menor tiempo que lo hagas vas a poder tener una propuesta de servicio en beneficio de lo que la organización quiere hoy en día la metodología ágil se emplea en varios temas y acá los secretos esto es un video que no quiero molestarlos con tantos videos el caso de Netflix que ya la señorita Carol ayer lo mencionó pero acá vamos a poner este video tan sencillo que si explica lo que es la industria 4.0 hola les saluda el profesor el día de hoy vamos a hablar acerca de la industria 4.0 en este video no vamos a enfocarnos en conceptos teóricos sino que vamos a explicar cómo esta revolución industrial va a cambiar el estilo de vida de todos ustedes y a la forma de hacer negocios entonces sin más preámbulos comencemos en la actualidad todos hablan acerca de la industria 4.0 y si buscamos en internet acerca de este término encontraremos una inmensa cantidad guía de información que van desde artículos científicos boletines de prensa documentales de televisión libros y hasta foros y conferencias esto demuestra la importancia que involucra la cuarta revolución industrial en la sociedad mundial pero en qué consiste la industria 4.0 cómo va a afectar nuestras vidas sabemos que la industria 4.0 involucra muchas tecnologías como la robótica big data computación en la nube sistemas autónomos internet a las cosas e inteligencia artificial pero muy pocos están conscientes de los cambios que va a tener si es que buscamos el concepto de industria 4.0 en internet aparecerán conceptos como estos pero si explicamos la industria 4.0 de esta manera muchos de ustedes se aburrirán y pondrían una cara como esta así que vamos a tratar de explicar de una manera más ilustrativa qué efectos está trayendo la industria 4.0 en nuestra vida pero antes veamos muy brevemente cuál ha sido la evolución de la industria desde el punto de vista histórico ya que si existe la industria 4.0 significa que existieron tres versiones anteriores le aseguro que esta parte va a ser muy breve si recordamos la evolución de la industria primero tuvimos el periodo de la industria 1.0 también conocido como la primera revolución industrial esta etapa que comenzó en 1784 se caracterizó por la producción basada en maquinarias y por la aparición de transportes de carga masiva como el tren a vapor esto fue posible gracias a la invención de la energía a vapor y de la energía hidráulica estos inventos permitieron que la cantidad de producción aumentara increíblemente y que el costo de los productos cayera considerablemente por ejemplo la producción de hierro en Reino Unido aumentó de 30.000 toneladas a un millón para el año de 1810 luego en 1870 se dio inicio a la segunda revolución industrial esta etapa se caracterizó por la invención de la energía eléctrica y de la línea de ensamblaje estas mejoras hicieron posible la producción en masa e hizo que el precio de los productos bajaran tremendamente por ejemplo gracias a la línea de ensamblaje iniciado por Henry Ford hizo que la producción de los carros aumentara en 800% y que su precio se disminuyera a casi la tercera parte del precio iniciado luego a partir del 1969 comienza la industria 3.0 la cual estuvo caracterizada por la producción automatizada de productos la cual fue posible mediante la aplicación de la electrónica y de la tecnología de la información es en esta etapa cuando las personas comienzan a trabajar con computadoras y con robots y ahora ya estamos viviendo la era de la industria 4.0 esta etapa se caracteriza por un sistema de producción inteligente con decisión autónoma es decir la idea es que las computadoras y las máquinas vayan tomando sus propias decisiones en el proceso de producción y que exista cada vez menos intervención humana esto es posible gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como el internet de las cosas inteligencia artificial tic data computación en la nube robótica entre otros aunque la industria 4.0 comenzó como un término para describir las nuevas tendencias de las industrias de producción actualmente se los utiliza como sinónimo de transformación digital es decir como el proceso por el cual las empresas y la sociedad organizan sus métodos de trabajo y estrategias para obtener más beneficios gracias a la implementación de las nuevas tecnologías ahora que ya hemos visto la evolución de la industria hasta la actualidad comencemos a ver lo que realmente nos interesa expliquemos qué cambios va a generar la industria 4.0 en nuestras vidas y en la forma de hacer los negocios el primer gran cambio que está generando la industria 4.0 es la integración de las tecnologías de la información y comunicación en las industrias de manufactura y de servicios pero qué significa esto vamos a explicar con algunos ejemplos por ejemplo esta es una fábrica de automóviles como pueden darse cuenta ya casi no existe la participación de los seres humanos este ejemplo que vimos corresponde a la fábrica de Tesla ubicado en el estado de California de Estados Unidos muestra cómo los procesos de fabricación están totalmente automatizados haciendo que la participación de las personas sea cada vez menor en el proceso de manufactura y esto ha sido posible gracias a la aparición de nuevas tecnologías como los sistemas de sensores internet de las cosas redes de alta velocidad aprendizaje de máquina big data y robots autónomos pero en la industria 4.0 la automatización va más allá del proceso de manufactura el desarrollo de robots y carros autónomos inteligentes está permitiendo que la automatización se implemente en todo el proceso de la cadena de suministros incluyendo el manejo de inventarios la entrega de los productos como pueden ver en este video el inventario de las bodegas en Amazon son abastecidos por pequeños robots que se mueven autónomamente para cumplir con los pedidos de los clientes y Amazon no es la única que utiliza este tipo de sistemas otras compañías como Alibaba que es la competencia china de Amazon también está utilizando sistemas similares otras empresas están utilizando los avances tecnológicos para incorporar la automatización en la entrega de productos por ejemplo la empresa Nuro ha desarrollado unos vehículos autónomos de tamaño reducido para realizar la entrega de productos a los consumidores en este momento usted puede hacer el pedido de víveres por internet y puede solicitar que sus productos sean entregados por estos automóviles totalmente autónomos como podemos darnos cuenta la mayoría de los productos de la industria de manufactura están siendo automatizados y ello está causando que la participación de los seres humanos sea cada vez menor entonces la pregunta que se nos viene a la mente es ¿qué pasará con los puestos de trabajo? algunos indican que no hay problema ya que se está generando nuevos puestos de trabajo para crear las nuevas tecnologías ¿pero es esto cierto? si es que nos basamos en las estadísticas e investigaciones la creación de los nuevos puestos de trabajo es muy limitada si los comparamos con los puestos de trabajo que se están eliminando y esta tendencia no solo está ocurriendo en las empresas de manufactura también está pasando en otros tipos de negocio a continuación vamos a ver un spot publicitario de una cadena de tienda de conveniencia como pueden ver en el video la tienda no es atendida por ninguna persona la dama ingresa a la tienda y toma los productos que necesita directamente y termina pagando los productos escogidos utilizando su mano es decir utilizando un medio de pago biométrico como se dan cuenta la automatización está ocurriendo en todas las industrias tradicionales el proceso de automatización en diferentes tipos de industrias está trayendo consigo el primer efecto la reducción de los puestos de trabajo un estudio de la universidad de oxford indica que el 47% de los trabajos actuales van a desaparecer en los próximos 25 años estudios similares indican que paulatinamente irán desapareciendo puestos de trabajo como el de modelos árbitros jueces personal de telemercadeo taxistas entre otros como pueden darse cuenta la mayoría de los trabajos que requieren de procesos repetitivos o de decisiones basados en datos históricos serán reemplazados por robots o computadoras con inteligencia artificial pero muchos de ustedes deben haberse sorprendido que vayan a desaparecer de personas de telemercadeo digo esto ya que dichas personas deben ser capaces de mantener una conversación con otras personas y tener el poder de convencimiento para poder lograr la venta de productos o servicios a través del teléfono y creemos que las computadoras no pueden hacer esto todavía pero estamos seguros que las computadoras todavía no tienen esta capacidad veamos un pequeño video de la presentación de google y veamos si su opinión cambia si su opinión ask google to make you a haircut appointment so what you're going to hear is the google assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you so how can i ask you hi i'm calling to book a woman's haircut for a client um i'm looking for something i'm a third sure give me one second so what time are you looking for around at 12 p.m i do not have a 12 p.m available the closest we have to that is a 1 15. do you have anything between 10 a.m and 12 p.m depending on what service what service is looking for just a moment check-up for now okay now it's 10 o'clock 10 a.m is fine okay what's the first thing the first thing is a lift up okay perfect so i'm assuming that it's 10 o'clock i'm going to be third okay please please wait another day as we can see the artificial intelligence has developed at a point that it is possible in maintaining a conversation with a person and understanding their intentions if we apply this technology to the area of services much more places of work would be in danger to disappear but the situation is not so bad as we already said before we also have new types of work hace unos 10 años no hubiéramos imaginado que existiesen profesiones como youtubers conductores de uber desarrolladores de aplicaciones para móviles pilotos de drones consultores de redes sociales las nuevas tecnologías han permitido que vayan apareciendo nuevas formas de hacer dinero y esta tendencia va a continuar un informe del foro económico mundial indica que el 65 por ciento de los los estudiantes de primaria en la actualidad cuando sean adultos tendrán profesiones que no existen en la actualidad por otro lado la empresa de eres más drástico en su informe indicando que el 85 por ciento de los trabajos que van a existir en 2030 no han sido inventados todavía esto significa que nuestros hijos podrían estar trabajando en profesiones nuevas como minero de asteroides guías turísticas espaciales consultores de genética desarrolladores de avatar etc profesiones que en este momento parecerían ser de ciencia ficción el segundo gran cambio que nos trae la industria 4.0 es la transformación de las empresas de manufactura en empresas de tecnología de información y comunicación si recordamos hace algunas décadas atrás los electrodomésticos eran productos sencillos que tenía un fin muy específico los televisores sólo servían para mostrar vídeos recetados en sus antenas las refrigeradoras sólo servían para almacenar los alimentos las aspiradoras eran productos totalmente manuales en la actualidad los electrodomésticos tienen un alcance mucho mayor el siguiente vídeo muestra algunos de los productos que están a la venta actualmente digga que están a la venta actualmente o tengo monваitaria esto es lo que sí que tenemos que hacer y también Technicalos de colabso Checking ingredients for lasagna. We don't have cheese. Should we order? Okay, I'll order. Hi, LG. Play the music. Hi, LG. Let's vacuum the room, shall we? Of course. I'll do that. No. No. Shut up, Sonia. No. No. Hi, LG. Other channel, please. How about the baseball channel? Oh, your favorite. Hi, LG. Have you seen my blouse? Over here. Shh. Hi, LG. I'm here. Oh. We'll set the timer for 30 minutes. Make it one hour. Oh, my. Oh. 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 Estoy muy desculpado. Estoy desculpado por lo que he hecho. Es decir, las empresas que antes eran de manufactura, como LG o Samsung, están implementando cada vez más soluciones de tecnologías de información. Y esta tendencia no es solamente en los electrodomésticos. Está ocurriendo en diferentes productos tradicionales. Por ejemplo, se puede decir que los carros modernos que ofrecen diferentes tipos de servicios a los usuarios son prácticamente computadoras sobre ruedas. Esta es una publicidad que Hyundai publicó en un periódico coreano. En esta publicidad, una mujer pregunta a su esposo que trabaja en Hyundai si realmente trabaja en una empresa de automóviles. La dama hace esta pregunta, ya que actualmente en Hyundai no trabajan solamente personal relacionado a la industria automotriz. Ya existen muchos expertos de diferentes ramas, especialmente del área de tecnología de la información y comunicación. Las empresas tradicionales de carros ya han comenzado a competir con nuevas empresas. Por ejemplo, Waymo, que es una empresa que nació de Google, está liderando el mercado de los autos autónomos. Ya ofrece servicios reales de taxis utilizando estos tipos de vehículos. Su tecnología está más adelantado que el de las empresas tradicionales de automóviles. Tesla, que es una empresa relativamente nueva, también es considerada como uno de los líderes de la industria de carros eléctricos. Asimismo, las empresas como LG, Samsung y Dyson están fabricando componentes de carros. Como pueden notar, ya es muy difícil diferenciar cuáles son las empresas que están en la industria automotriz. Y esto no es solo en empresas grandes. Por ejemplo, productos que eran del campo de los artesanos están siendo invadidos por las empresas de tecnología. Por ejemplo, las macetas inteligentes que permiten medir el nivel de humedad y nutrientes de la tierra, está amenazando a los artesanos que fabrican estos tipos de productos. Y los ejemplos son muchos. Ya la mayoría de los productos están comenzando a conectarse al Internet para dar mayores beneficios a los usuarios. Ya es común ver cerraduras inteligentes, toma corrientes inteligentes, inclusive tenemos ollas arroceras que podemos controlar a través del Internet. En resumen, podemos indicar que cada vez existe menos diferenciación entre las industrias. Ahora, los negocios, además de estar pendiente de sus competidores directos... Les sugiero que revisen este video, porque realmente dura bastante, pero creo que es suficiente para el objetivo que buscamos. Es un video muy interesante que está en el material que se les ha dado. Bien, entonces, ya estamos en la segunda hora. Tenemos que avanzar. Tenemos acá revisar este link. Por favor, todos tienen acceso a este link y si no tienen, yo les voy a poner en la opción chat. Pongo en la opción chat. Tengo que dejar de compartir porque no aparece. No sé, no aparece, no lo veo. Me voy a dejar compartir un ratito para ponerlo en la opción chat. Este es el enlace. ¿Está bien? Bien, entonces, yo lo que voy a hacer es mostrarles, compartir la pantalla, pero vamos a... Dos personas van a salir después que yo y van a hacer lo mismo para comprobar si me han entendido la tarea. ¿Está bien? Bien, entonces, precisemos. Tenemos esto en pantalla, ¿no? Entonces, yo voy a hacer líneas de investigación. ¿Está bien? Entonces, hay dos palabras que yo debo poner en inglés. Una palabra es líneas de investigación. Líneas de investigación en inglés. Y la otra es modelo de gestión empresarial. ¿Está bien? Todavía no estoy mostrando las líneas. Son nueve líneas para cada especialidad. La tarea va a ser para ustedes esa. Pero voy a poner como un título, como ejemplo. Vamos a ver modelo de gestión empresarial. Entonces, copio esto. Copiar. Y ya me voy al aplicativo, ¿no? Este aplicativo. Y acá pongo, entre comillas. ¿Está bien? ¿Está bien? Entre comillas. Y ponemos acá. Desarrollar. Y vemos un montón de artículos. Y elijo cuál es el mejor. Aquel que tenga más referencias, ¿no? Yo lo dejo a su criterio. Yo voy a escoger el que tiene ocho referencias, que es este de acá. Estos. Este de acá. ¿Por qué elegí esto? Porque se me ocurrió, ¿no? Entonces, elijo esta. Y me da, pues. Perdón. Me da. Vamos a ver. Este de ocho referencias. Ahí está cargando. Está procesando. ¿Y qué es lo que me da? Me da un mapa de los temas calientes. ¿No? Y quiero ver. Está en inglés. Quiero verlo. Pongo acá. En español. Perdón. Entonces. Yo quiero ver un poco en detalle esto. Entonces, yo lo puedo ampliar. ¿No? ¿Y qué me dice? ¿No? Por ejemplo, este de acá que me interesa, ¿no? Este de acá. No quiero ver. Me dice cuáles son los nombres de los autores que están tratando un tema relacionado. Y este tema, ¿cómo se relaciona con el otro grupo de temas? De este señor. ¿No? Y acá hay otros temas, ¿no? De autores. Esto se llama mapeo de temas de investigadores. Esa es uno, una forma interesante que tenemos para conocer las líneas, ¿no? Entonces, la traducción dice, el modelo de gestión de empresas familiares de la industria del hogar, de la moda, BATIC, ¿no? Es una aplicación, dice, empresas, este modelo se usa mucho en empresas familiares. El estudio tuvo como objetivo explorar el modelo de gestión de la empresa familiar y sus limitaciones y las soluciones de la realización de las buenas prácticas de gestión profesional. Los temas de la investigación se hicieron en cuatro industrias caseras, creativas, que procesan el BATIC, Jan Bills. Habría que analizar eso que es, ¿no? En varios atributos de moda. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ya he explicado, pues, el modelo, he escogido uno de los tantos temas, ¿no? Como dije, hay variedad de temas, ¿no? Y, lógicamente, yo he puesto el tema de, de línea, de, perdón, de modelo de negocio, pero acá lo podemos cambiar, para lo cual ustedes han recibido este link, perdón. Y, este no es, no, de estas líneas de investigación, y está acá. Entonces, entonces, entro acá. A ver, a ver, hablemos con los cremas, a ver, porque acá vamos a ver si hay crema. De las nueve líneas de investigación de industriales, a ver, señor Castillo, señorita Rosales, Salguero, Lino, Ancalle y Céspedes. Escojan uno, cada uno de estas líneas. ¿Está bien? Le doy cinco minutos para que vayan escogiendo. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, cinco minutos. Yo voy a un momento, están tocando mi estudio. Voy a atender quién es el aliancista que me está perturbando el día de hoy. Y, bueno, ya, debe ser un orador, a ver. Ya. Gracias. Ya, es un gasfitero que quiere que arreglar, pero estoy ocupado. Bien, jóvenes, a ver, señor Castillo, ¿está o no está Castillo? Profesor, buenas tardes, sí. A ver, del uno al nueve. El número dos. Dos, ¿está bien? Dos. Señorita Carol Rosales. Sí, profesor. ¿Qué número? Cuatro. Cuatro. Ya. A ver, un ratito. Tengo que apuntar porque yo me voy a olvidar. A ver. ¿Se puede repetir, ingeniero? Disculpe, o tenemos que elegir otro ya. Sí, se puede repetir, pero de preferencia, ustedes algo que les guste, porque en cada línea hay variada de temas. ¿No? Castillo, el número. ¿Qué dijiste, Castillo? Número dos, profesor. Dos. La señorita. Carol. Cuatro. Cuatro. ¿Quién más sigue? Lino, ingeniero. Ricardo. Sí. También quisiera el número cuatro. Ya. Habla aliancista Ronald. Ingeniero. La número cuatro. No, ya no, pues, ya no sea goloso, pues. Ya, 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 ya tiene que cambiar, ¿eh? Tú, no, porque quieres ver lo que hace la señorita Carol, seguro, vas a copiar. La tres. Tres, ya. A ver, Ailton Jesús, tiene nombre de corredor de carreras. A ver, deja tu carro y responde. Sí, pero voy a hacer la tres. Tres. Ya. ¿Y el señor Ancalle? La número seis, ingeniero. Ancalle. Ya. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, ustedes eligen la línea. Por ejemplo, voy a escoger este modelo de mejoramiento de producción. ¿Está bien? Voy a compartir. Estoy compartiendo pantalla. Entonces, modelos de mejoramiento de producción. Señora, por favor, estoy ocupado en clase. Me va a disculpar, pero estoy ocupado. Disculpa. Ya, ok. Entonces, el tema de lo siguiente. Entro acá y pongo modelo de gestión. ¿No? Entonces, este es el tema. ¿Está bien? Copiar. Entonces, yo me voy ahora, me voy a mi buscador. ¿No es cierto? En este caso, entro acá. Y pongo entre comillas. ¿No? Y voy a construir. Y acá puedo ver los papers. ¿No? En este enlace veo todos los papers. Y en este de acá, construyo los temas de los papers. ¿Cómo se están relacionando? Son los conocimientos frontera. ¿Está bien? Ambos, por lo menos, de paper, tiene que conseguirse mínimo tres. ¿Está bien? Vamos a agarrar un paper como ejemplo. Y lo vamos a traducir con un software. Y lo pueden poner en castellano también. Si tiene menos de 20 páginas, más o menos. ¿Está bien? Vamos a ver. Entonces, vamos al gráfico primero. ¿Está bien? El gráfico. Entonces, ya está. Perdón, me he equivocado. ¿He puesto en castellano o no? En inglés. A ver. Así, está en inglés. Ya está. Ya. Lo que pasa es que está en el traductor. Bueno, entonces, tiene todos estos papers. ¿Está bien? Entonces, agarro uno de ellos. Y toma en cuenta, por ejemplo, este modelado de mejora continua en sistema de producción. ¿Esto interesa? Tiene bastantes citas. Y tiene referencias. Entonces, analizo este. Espero. Entonces, está acá. Va generando eso en función a la data. Esta es una data que se recopila de todos los artículos de investigación. Entonces, quiero verlo primero para que se vea mejor. Entonces, veo esto, ¿no? Y hace el control print y lo pegan en el bloco. ¿Está bien? Pega en el bloco. Pero si quieren analizar más, entonces lo hacen y pueden ver el autor. Ustedes tienen que buscar los tres artículos que van a investigar. Tienen que ser de uno que esté cercano acá, pues, ¿no? En esta área. No vas a poner por acá, pues, un autor que ni siquiera tiene una citación o nada, ¿no? Tienen que estar por acá. ¿Está bien? De temas de la línea de investigación. Puede coincidir la línea de investigación 4, pero no van a coincidir los textos. No van a conseguir la nube de frontera, ¿no? Se da cuenta. Entonces, vuelven acá. Acá, vuelven acá. Y acá tienen la explicación de este artículo, ¿no? Este artículo lo quieren ver en detalle. Entonces, el artículo está acá. PDF. ¿Está bien? Ahí está el artículo. Tiene 14 páginas. Lo puedo traducir. ¿Cómo? Primero lo bajo. Lo guardo. Miren todo lo que hago. Yo no repito. Entonces, el documento se llama Crema 1. Vamos a llamarlo. Crema 1. Entonces, lo guardo. PDF. Ya está. Yo quiero este documento. Entonces, me voy acá. Y lo voy a traducir. Traductor. Este es un traductor muy bueno que le recomiendo, digamos, ubicarlo, ¿no? Acá. Entonces, este traductor, cuyo enlace lo pongo en el chat, para que vean que todo les doy. ¿No? Para lo cual tengo que dejar de compartir para que se vea el chat, porque no aparece. Ya está el enlace. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla. Ya está. Entonces, aquí está el traductor. Ya bajó el artículo. Crema 1. Lo voy a traducir. Entonces, subir acá el artículo. Busco Crema 1. Crema 1. ¿No? Y espero que lo cargue. Y automáticamente va a detectar de qué idioma original y a qué idioma lo va a traducir. Ya está. Ponen traducir. Acá cuando llegue a tener 100%, ya está en 87. Y acá debe aparecer un enlace. Ya está. Descargue el documento traducido. Lo abre. Y ahí está el documento. ¿Está claro? Señor Ancalle. Señorica Rosales. ¿Podría mostrarme en qué lugar puedo descargarlo, ingeniero? Disculpe. Estaba entrando a la página para ir viendo mi tira. Mira, tú eres huancayí nomás, ¿no? Con lo de huancay yo no me meto. Hay un pacto secreto. Todo lo demás, lo he visto bien, ingeniero. Solo la parte de la descarga me lo perdí. La descarga. ¿Entras acá nada más este enlace que está en el traductor? No, la descarga el documento, ingeniero. El documento. Ah, el documento. Ya, entro acá. ¿Está bien? Exacto. Entonces acá aprieto. Ajá. Y acá dice descargar. Ah, ok. Perfecto, ingeniero. Listo. Lógicamente voy a escoger artículos que tengan citaciones, que tengan referencias. Si no tiene cero referencias, cero citaciones, dice que no, nadie lo ha visto, ¿no? ¿Está claro? Y vamos al blog. Ahí está el blog. Este es el blog de modelo de gestión empresarial. ¿Está bien? Este blog está acá. El blog, ahí está el modelo. ¿Quiénes son los que están en este momento ya activos? Vamos a ver. Vamos a ver. El que no está activo es Aliancista. O sea, caso. Dice invitaciones pendientes para ser autores. A ver, Albert. Sánchez. Céspedes. Oye, Céspedes. Se te ha enviado ayer a Céspedes. No te hagas el loco. Después Lara. Ario John. Ahí está. Al corredor de carros. Está ahí. Después. La señorita Rosales. ¿Aceptó o no, señorita Rosales? Sí, recibí su correo. Ah, ya. Siempre las mujeres aceptan. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Quiénes son los que aceptan? Ahí está. Carlos Rosales. ¿Está bien? Entonces, ya pueden, digamos, ustedes aceptar. Normalmente, cuando acepten, cuando reciban el enlace, abran solamente su correo de la UNI. Porque si tienen dos o tres correos abiertos a la vez, se bloquea. ¿Está bien? Y aquellos que tienen, se bloquea. Tengo que volverle a enviar la invitación. Porque esa invitación caduca apenas lo abran. ¿Está claro? Entonces, ahora voy a comprobar si ustedes me han entendido. Uno de ustedes va a comenzar a hacer lo mismo. Entonces, dejo de compartir. Y ahora el señor Castillo. Haga lo mismo, señor Castillo. Demuestre que es crema. Profesor, me encantaría, pero estoy desde el celular y mi computadora ahorita, donde estaba conectado, está fallando. O puedo intentarlo desde el celular, si no. No, no. Ya, tiene que venir más preparado a la clase, profesor. A ver, señor Lino. A ver, su oportunidad, Lino. Señor Ricardo Lino, ¿está? ¿Lino? ¿Ricardo Lino? A ver, señor Ancayi, presente en pantalla. Perfecto, ingeniero. Mi celular está un poco lento. Ya, ya. Vamos a continuar entonces con el señor Ancayi. A ver. Ok, ingeniero. ¿Puede visualizar, ingeniero? Sí, sí. Bueno, ahorita estamos en lo que es Connector Papers y bueno, la línea de investigación que yo estoy buscando es creación de negocios innovadores, ¿no? Ya. Y acá lo voy a poner. Entre comillas. Ya. Ya. Voy a buscar y de todo lo que he visto, la que más referencias tiene es esta de acá que tiene 66 referencias. Ahí está. De Carvalho y bueno, voy a entrar a esa. Ya. Este es el mapa. Este es el mapa que tienes que control pin y lo pones en el bloco, ¿está bien? Y bueno, y ahora voy a descargar, ¿no? Ya, pero un ratito, Ancayi. Ok. El autor, el autor se llama Carvalho Honker. Tienes que ubicarlo ahí, en uno de ellos. ¿A qué se refiere, ingeniero? En uno de las bolitas está Carvalho. Claro, acá está, ingeniero. Ah, ya. Eso, eso. Tienes que un poco indicar que ese artículo está relacionado con lo que vas a traducirlo, ¿está bien? Ok, ingeniero. Ya, al momento que lo pongas en el bloco. A ver, bájate el artículo. Ok, ingeniero. Ahí está. Pérez. Ya está. ¿Cuántas páginas tiene? 28 páginas, nada más. Sí, sí lo graba, sí lo traduce. Ok. Y he traducido hasta 35. Con un nombre así, puede ser el mismo, si consideras. Ya. Listo. Ahora vamos a ir a la página del traductor. Ah, bueno. Lo ha puesto en el chat, ¿no, ingeniero? Sí, pero... No, no lo veo, ingeniero. Lo ha puesto en el chat. Aliancista, te tengo que hacer caso. A ver. Acá la tengo, ingeniero. Ah, ya. A ver, apenas dije que eres aliancista. Ya puedo traducir ahora. Traducir ahora. Ya está. Espera un ratito. Sube el archivo. Sí. Ahí está. Espera nomás. Solito lo hace el exo. Espera nomás. Detecta el inglés y pones traducir. Ya. Traducir. Ya. Espera solito que cargue. Espera nomás. Debajo de convertir PDF, dice, descargue su documento. Aprieta ahí. Ya. Abre tu documento traducido. Ya está, ingeniero. Así es. Entonces, ahora, todavía no estás en el blog, ¿no? Sí, ahí estoy, ingeniero. Ah, ya. Ya aceptaste. ¿Ya aceptaste? Claro. Sí, sí, acepto, ingeniero. A ver, vamos a hacer una prueba, ¿ya? Entra al blog. Para que todos vean que tú eres crema, mano. Hasta ahora eres candidato todavía. Ya, ingeniero. Este es el blog, ingeniero. Ya. No, este no es el blog. Ah, perdón. Acá lo tengo. Ya, ya, ya. Entra a tu cuenta de Gmail. No, acá lo tengo, ingeniero. Lo tenía en otro... No, no. No, no. Otra pestaña. No, ese es el blog, pero vamos a... No, no me refiero a que tú puedas conocer el blog, sino que puedas ser autor del blog. Ok, ingeniero. No, no, no estás como autor. ¿Te llegó la invitación? Sí, me llegó un ingeniero aceptado y me pedía darle un nombre. Ah, no. Es que tú estabas... Por eso, eso te pide porque cuando tú ingresas con dos cuentas o tres cuentas a la vez, debes tener solamente tu cuenta de la uni para que no te pida eso. Claro, acá está y... Esta invitación ya no es válida, me parece. Por eso, pues, yo soy crema, pues, tú eres candidato a crema, pues, sos. Ya, ahorita te vuelvo a hacer la invitación, ¿está bien? Ok, ingeniero. ¿Tu correo cuál es? Jack.ancalle, con J, Jack.ancalle, o lo escribo, si no, ingeniero, en el chat, porque... A ver, pongo en el chat. Ahí está, ingeniero. Ya, trono. Qué complicado te haces eso ya. Estoy tratando de ver tu... Ahora sí. ¿Tú eres Jack? Sí, creo. A ver. Ya está. Ya está. Bien. Bien. Ya, socio. Ya acabo de enviarte. Lo que tienes que hacer es no abrir con tus otras cuentas, ¿está bien? Solamente la de la uni. Bien. 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 Ingeniero, disculpe. A mí tampoco me ha llegado la invitación. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Césped. ¿Ah? Césped. Sí te ha llegado. Lo que pasa es que tú eres aliancista, pues, socio. La máquina detecta. Un ratito lo solucionamos, ¿eh? Ya, gracias. 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 No, ingeniero. Todavía no me parece el correo. A ver, busca en spam. No, ingeniero. Si se te ha enviado. Ya no permite volverte a enviar. Tengo que borrar lo que te he enviado. A ver. Estoy enviando por segunda vez a yak.ancalle.i. arrobauni.pe Ya, te acabo de volver a enviar. Tienes raro. Tienes raro. No, ingeniero. Qué raro que... Qué raro que... Tienes raro. Bueno, esperemos, pues, porque yo acabo de enviarte por segunda vez y ya, pues, ya eres piña. De repente se está demorando, están tomando en el terminal de Lima, Huancayo, para que llegue el internet. De repente por conectividad, ¿no? Tal vez, ingeniero, podría hacer eso. Sí, hay que esperarlo, ¿ya? Ok. Supongamos que ya lo has hecho, yo voy a hacer el ejemplo, ¿ya? Ok, deja de compartirlo. Ok. Por favor. Por favor. Ya. Miren, yo les voy a enseñar algunos trucos. De repente, como ustedes son trómenes, pues, ¿no? Lo que yo les puedo enseñar de repente es evidente, ¿no? Pero no está de más, pues, compartir porque lo que uno sabe, si lo sabe, lo puede compartir mejor, ¿no? Entonces, supongamos que ya tengo el artículo, ya tengo, y tengo el blog. Entonces, ahora entro al blog, ¿no? ¿Cómo entro al blog? Normalmente, ustedes están acá, una vez que ya aceptaron todo, y se van a los tres puntitos, a los nueve puntitos que aparecen en la parte superior derecha, y van a la opción Blogger. Y automáticamente debe aparecer el blog, ¿no? Ahí está. En este caso, bueno, yo tengo un montón de blogs. Entonces, busco acá el blog del curso. Y ahí va a aparecer algo así, ¿no? Cuando ya han aceptado. Entonces, este blog va a tener una serie de datos. Si quieren modificar, no van a poder. ¿Por qué? Porque solamente pueden modificar lo que ustedes mismos han creado. ¿Está bien? Porque van a estar como autores. Si fueran administradores, entonces sí podría modificar cualquier archivo. Pero, no, pues, por el momento van a ser autores. Van a poder poner sus trabajos. ¿Está bien? Entonces, voy a ser como autor. Entonces, en la parte superior izquierda dice crear nueva entrada. ¿Está bien? Acuérdense que yo ya grabé un archivo y lo tengo en Word. ¿Está bien? Entonces, voy a crear una entrada y acá pongo actividad del curso y pongo el día de hoy, ¿no? 06 de abril. ¿Está bien? ¿Está bien? La línea de investigación elegida es, ¿no? La línea de investigación elegida es, ¿no? Entonces, ya. Entonces, puedo poner el gráfico, una imagen. Esos saben cómo subir la imagen. Y ahora vamos a subir el artículo. ¿Está bien? Entonces, el artículo lo pueden subir de varias formas, ¿no? Como enlace. Van a poner su enlace. Comparten el enlace. Pueden subirlo todo el artículo. O pueden subir toda la web, ¿no? Lo pueden hacer. Les voy a enseñar algunos trucos, ¿no? Vamos a ver. Voy a... Supongo que acá voy a hacer la versión 1. Acá voy a hacer la versión 2. Y acá voy a hacer la versión 3, ¿no? Diferentes formas del mismo artículo. ¿Está bien? Ya. Entonces, comencemos. Entonces, acá pongo HTML. Entonces, la versión 1 la voy a poner acá. La versión 2 la voy a poner acá. La versión 3. Del mismo artículo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a mi material del curso. Entonces, pongo acá la opción Google Drive. ¿Está bien? En Google Drive pongo nuevo. Entonces, subo el archivo. Puedo subir el archivo en inglés. Puedo subir el archivo en castellano. Puedo subir los dos archivos. Como quieran, ¿no? Entonces, voy a subir el archivo original. Que es este. El crema sin traducir. ¿Está bien? Entonces, ya está. Acá aparece. Y voy a subir también el archivo traducido. Aquí está el crema traducido y el crema en inglés. ¿Ya? El primer crema va a ser A. El segundo crema va a ser B. El tercer crema puede ser la imagen, ¿no? Ya. Entonces, comenzamos con documento. Este es el original. Yo lo quiero tener todo el documento puesto en el blog. Entonces, ¿qué hago? Primero, antes de hacer cualquier cosa, este documento tiene que estar libre para que lo vea cualquier persona. Entonces, lo comparto libre. De la siguiente forma. Obtener el enlace. Está restringido. Y acá, cualquier persona. Una vez que ya está libre, recién, yo puedo hacer esto. Pongo acá, abrir en ventana nueva. Una vez que ya lo han abierto en ventana nueva, aparece la opción HTML. ¿Dónde? Acá. Insertar el elemento. Copio. Copiar y me voy al blog. A lo que es A. Ese es el documento original. Vuelvo. Estaba acá en Google Drive. Ya está. Entonces, estoy acá. Perdón. ¿Estoy acá? ¿Dónde estoy? acá vuelvo y acá hago lo mismo pero con el traducido lo hago compartir completo listo ahora sí abro una nueva ventana y aparece la opción de insertar vuelvo a copiar copiar me voy al blog y en B algo parecido hacen con la imagen también después vuelven a esto que estaba acá lo ponen en lista de redacción y ponen publicar confirmar y ya como ustedes son autores activé el curso lo miran acá ahí está aquí está aquí está el material inglés y aquí está el material traducido más acá pueden ver las nubes los temas de nubes con el autor ¿está claro? señorita carol víctor ricardo y ronald ingeniero un favor sí señorita ¿cuál es su problema sentimental? es que acabo de volver a entrar a la invitación que usted me envió y ya no se puede o sea sale como que ya esta invitación presente en pantalla tu correo entre a la opción de blog ahí está si usted ya aceptó no tiene por qué volverle a invitar a ver presente en pantalla a ver vamos a trabajar con usted ¿está bien? sí pero no puedo compartir pantalla ¿por qué? si el enamorado no le da permiso me sale que un mensajito que no no puedo compartir ¿qué? a ver me sale un mensaje de que no no estoy autorizada a compartir pantalla que usted está compartiendo todavía ingeniero ah ya yo estoy compartiendo disculpe señorita porque yo mismo no sé lo que hago hay veces aquí está disculpe señorita ya ahora sí disculpe ya ahora sí por favor gracias señorita Carol por favor ahora sí ya tiene acceso ya entonces en la parte superior de su correo no 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 ponga eso ya no es necesario vuelve a entrar ahí en la parte superior mírese tranquilice la parte superior hay nueve puntitos busque blogger ahí blogger 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 sigo bajando debe estar más más en en google wordpress a ver ahí en workspace ya y lo que pasa es de que blogger busque blogger seguro no se ha activado por el caso suyo ¿no? lo puedo buscar con el buscador ¿no? sí blogger a ver blogger de nuevo entre a los nueve puntitos ya y ahí tiene la opción de buscador o no buscador ¿se refiere al buscador normal de google? sí no qué raro no google keep ir qué raro cuenta contactos no usted tiene una familia qué raro señorita usted creo que tiene un correo especial es de la uni a ver pues pero si no puede ser mire yo voy a presentar en pantalla para que vean lo que ocurre conmigo ¿está bien? sí para que vea que no no es otra cosa déjame presentar a mí ya qué raro mire yo pongo acá y voy a mostrar mi correo de la uni este es mi correo de la uni ¿dónde estoy? aquí está ahí está el correo de la uni y aprieto los nueve puntitos y aquí está el blogger ¿se da cuenta? ¿no? entonces ¿cómo lo obtuve? aquí estaba al final y aparecía entonces ¿qué lo he hecho? lo he jalado ¿no? lo he movido hacia arriba permite subir ¿sí? lo he subido y nada más ¿no? ¿se da cuenta? eso es lo que he hecho me parece raro que usted no tenga entonces entran acá ¿no? con su correo aprietan blogger y automáticamente está todos los blogs que ya usted está porque si usted se da cuenta mire yo entro acá en configuración y usted ya está como autora mire sí pues es lo más autórico ¿no? ahí está ya está usted Carlos Rosales ¿no? ah señorita Carol pues usted está enamorada pues mire con qué cuenta le ha aceptado ah no sé en qué momento usted tuvo ya ya ese es problema sentimental señorita ya ya no es problema mío es el problema suyo que tiene su enamorado la tiene así ya ahora de nuevo entra a su cuenta gmail ya ve que es aliancista cuando quiere presenta en pantalla señorita pero su cuenta gmail ya ve me quería impresionar que usted es una tromel que se ese es es mi correo e-mail que aparece vaya a los nueve puntitos ya busque busque blogger ya pasó ya pasó pasa arriba ya más arriba voy a buscar más arriba ahí está ahí está ahí está apriete ya ahí está ahí estoy ahí estoy ya voy a poner nueva entrada y pone todo te tiramos pero me va a aceptar con ese correo entonces profesor perdón me va a aceptar con este correo entonces claro que puedo hacer si usted me ha dado ese correo ya profesor usted es la culpable y quiere que yo le solucione ya profesor gracias ingeniero disculpe si si estimado este no me ha llegado su correo todavía pero yo ya había aceptado la invitación y entré de frente a google o sea en google puse blogger y y ahí ya pude entrar ingeniero ya estoy en su blog ahorita blog empresarial y todo ha habido así como tú estás en huancayo pues blogger no mucha altura para estar en huancayo si hay forma de entrar tú sabes que hay que insistir está bien entonces voy a ahora en los minutos que me queda voy a solucionar el problema Ronald ya recibiste la invitación Ronald aún no es ingeniero yo creo que eres aliancista Ronald porque ya te he enviado Ronald los que ya están inscritos son Víctor Castillo Carlos Rosales Lino Mota el único aliancista eres tú socio a ver vamos a a sacarte de acá como invitación ingeniero disculpe no sé ya no sé si me podrás decir con qué correo pero es venga escrito con otro correo r céspedes vechica arroba uni punto p sí ese es el que sí estoy ahí y no ya voy a borrarte voy a borrarte ya y voy a volverte a invitar está bien sí gracias r céspedes vechica arroba r céspedes vechica arroba uni punto p e ya te estoy volviendo a enviar listo sí está bien gracias ya no abras otros correos sino ese correo para que funcione bien jóvenes yo tengo mi clase que viene entonces tengo que salir unos minutos antes para no perjudicar al otro profesor que debe estar por usar esta esta plataforma resumiendo ya tiene la tarea han escogido la línea vean el material jóvenes lo que están haciendo es descubrir líneas de investigación que pueden ser de su interés como profesionales que ya prácticamente son tienen que aprovechar lo que se les da para su beneficio está bien y tienen el artículo tienen la nube la tendencia cómo va la investigación en ese tema que han elegido y ya nos estamos viendo pues ha sido un gusto marquen su asistencia en el en el Live Inter para marcar la asistencia y ha sido un gusto que tengan una buena semana cuídense y que voten pues por no sé por quién votarán pero ojalá que que tengamos un mejor futuro como país un gusto buena semana saludos que por qué no se lo accederá y no se lo accederá lo accederá y no se lo accederá